Analistas en el tema de educación consideran que los graduandos en carreras de diversificado tanto de establecimientos públicos como privados reflejan deficiencias en su nivel académico. Especialistas en el tema de educación consideran que el 75% de estudiantes que se gradúan de nivel medio presenta dificultades en sus niveles académicos. En Guatemala estamos teniendo algunos problemas con el aprendizaje. Los jóvenes no están saliendo bien preparados, no aprenden lo necesario en comunicación y lenguaje ni tampoco en matemática. En los últimos resultados del año pasado el 24% de graduandos tiene nivel de logro en comunicación y lenguaje y un 7% en matemática. Esto significa que muy pocos van a poder ir a la universidad. Sin duda, esta situación repercute negativamente al ingresar al sistema laboral debido a que los jóvenes no desarrollan las destrezas necesarias para enfrentar al mundo moderno. El problema puede originarse en el currículum que quedó desactualizado ante los avances de la ciencia y la tecnología. Las carreras deben fortalecer las competencias del estudiante para sus desafíos en la vida. El problema es aún mayor si se toma en cuenta que, con pocas excepciones, existen mínimas diferencias entre las instituciones públicas y privadas. En algunos casos, si uno mira ciertos establecimientos educativos privados, sí salen mejor los alumnos, pero es un grupo de ciertos colegios. Si uno ve la generalidad de la educación privada y pública, más o menos salen igualmente preparados en esas dos materias principales, que son las que se evalúan. De alguna manera habrán ciertas ventajas en los centros educativos privados, como que cumplen con los días de clase, pero en cuanto al aprendizaje, en ambos sectores hay grandes desafíos. Para las autoridades, el reto consiste en crear un sistema basado en el aprendizaje, lo que hace necesario revisar el currículum y las formas tradicionales de enseñanza, mientras que los padres de familia deben interesarse más en la educación de sus hijos, conversar con ellos y orientarlos en sus proyectos de vida. Con imágenes de José Zacarías, reportó para Noticiete, Sergio Sánchez.